Bienvenidos amigos, mi nombre es Ligibeth Quintero, soy tallerista de Col de Cor Bogotá. Estamos en el programa práctico y sencillo. El día de hoy vamos a realizar una caja con decoración en la tapa de páscord sin aguja. Los materiales son en la tapa de páscord sin aguja. El día de hoy vamos a realizar una caja con de páscord sin aguja. El día de hoy vamos a realizar una caja con Bueno amigos, entonces lo primero que tenemos que hacer para realizar este proyecto es conseguir una caja adecuada, que sea madera, pueden utilizar una caja de zapato, de cartón, reciclar la caja, lo único que necesitamos son, digamos, diferentes telas como lo pudimos ver en los materiales para realizar el proyecto, ustedes escogen el diseño que quieran. Entonces yo en este caso escogí una caja de madera en MDF, voy a pintar primero mi base y utilizo de esta manera entonces colores acrílicos, digamos que en la base procuro utilizar los colores de acuerdo a las telas que yo haya escogido o según el diseño. Esta sería como la pintura que escogería para la tapa de la caja. Entonces, escogemos en acrílico blanco, pintamos con pinceles suaves, siempre es mejor trabajar con pinceles de muy buena calidad para que el acabado sea perfecto. Y así voy a hacer con cada una de las terminaciones de mi caja porque esto luego va a ser donde voy a colocar la parte frontal de la tapa con la técnica del patchwork, aplicándole la tela. Ya cuando hemos pintado, entonces dejo de lado la tapa y mi caja prácticamente quedaría de esta manera. Este sería como, voy a utilizar un diseño de un búho que ya les mostraré. Entonces quise que la caja, la parte de abajo, fuera en un tono básico, en este caso fue un lila, sin ponerle mayor decorado porque ya la caja de por sí, la tapa, va a tener bastante decoración. Entonces no quiero que ella quede saturada. Entonces en este caso la parte de abajo viene en un sonotono, en este caso sería un lila. Antes de esto, ¿qué debí haber hecho? Es utilizar sellador, utilizar la lija y entonces aplicamos el sellador, por ejemplo esta base de agua la aplico con un pincel, lo dejo secar, lije y apliqué mi acrílico. Ya cuando esté totalmente seca, entonces lo único que voy a hacer es lacar para que tenga, digamos, un acabado mucho más perfecto y en caso de que yo, por ejemplo, lo utilice para, por decir algo, para decoración de los dormitorios de los niños o demás, pues entonces no se vaya a rayar. Y esto permite que tenga un acabado mejor, además va a proteger, pues obviamente todos nuestros materiales de la caja. En este caso, pues simplemente ustedes pueden utilizar la cabrillante, la camate, la que tengan como a la mano, pero la idea es que este tipo de productos lo deban utilizar en ambientes con bastante ventilación, porque si no puede afectar su salud o la de sus familiares. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir a la parte de la decoración de la caja. En este caso, el diseño que yo escogí es el de un búho o una lechuza. Esta va a ser la decoración que va a llegar la caja en la parte de arriba. Lo único que voy a hacer es simplemente cortar el molde. En este caso, entonces yo voy a escoger un exacto, un bisturí, un cúter, depende del país en donde, según como lo conozcan, pero también lo pueden hacer, por ejemplo, con tijeras. Entonces, como tengo aquí una tabla de corte con la que me gusta trabajar mucho todos los diseños, van a ver que es muy fácil de realizarlo y simplemente hacemos los cortes de manera perfecta con el bisturí. Y así, independientemente, entonces ya voy a ir realizando cada uno de mis cortes. Este va a ser el diseño con el que voy a hacer la parte de mi caja. Pero, pues para trabajarlo de manera perfecta, me gusta a mí trabajarlo de manera simétrica, me gusta hacerlo por la mitad. Entonces, ¿qué hice yo? Que este mismo diseño lo corté teniendo en cuenta en dónde voy a utilizar diferentes telas. En este caso, entonces, la alita del búho va a ir con una tela diferente, los ojitos van a ir con negro y, por ejemplo, en este caso del pico va a ir en naranja. Entonces, lo que hice fue simplemente cortarlo por la mitad y ahora voy a pasarlo a la parte del licopor. En otros países se conoce como telgopor. Hay diferentes nombres. Entonces, en el caso de nosotros, el nombre es el licopor. Entonces, yo lo único que voy a hacer es transferir mi diseño. Pero primero necesito, como se ve en la caja que tenemos aquí de decoración, yo le trazo una cuadrícula o es una pestaña que voy a dejar para que vaya unida prácticamente en la misma tela con la parte de abajo de la madera. Entonces, por ejemplo, para el diseño que he escogido he utilizado, por decir algo, dos centímetros. Entonces, yo lo que voy a hacer es hacer una margen dejando un espacio de dos centímetros en cada lado y así sucesivamente. Esta va a ser, digamos, la parte de la pestaña en donde yo lo voy a utilizar para hacer mi diseño. El resto me queda para poder desarrollar el proyecto que haya escogido. Entonces, continuamente voy a hacer la margen en cada una de las esquinas del licopor. Este licopor, una forma muy fácil para que ustedes lo puedan cortar, es por ejemplo, así mismo, cogen también, en este caso el exacto, o pueden coger otro, el bisturí que tengan en su casa y lo único que van haciendo es con su regla van haciendo el corte. Este sería como, digamos, que por lo que uno siempre tiene como en la casa un bisturí. Pero de manera perfecta para hacer unos cortes como estos, en las tiendas de manualidades venden cortadores de icopor. Hay cortadores que son, digamos, manuales donde usted no necesita conectarlos a la corriente, sino simplemente con pilas. Entonces, es muy fácil y muy bueno tener, digamos, esta herramienta si usted se dedica a hacer varias cajas, porque le va a hacer como el proceso mucho más fácil y además le va a quedar mucho más perfecto el diseño. En este caso, pues entonces, digamos, también lo podemos hacer con icopor y el acabado sería como este. Ya cuando ya he realizado la margen, entonces, lo que voy a hacer es que, digamos, en este caso, ya la tengo toda realizada, voy a empezar a pasar mi diseño. Pueden ver que yo aquí ya marqué la mitad de la tablita de icopor, porque va a ser donde voy a realizar el proceso o el dibujo. En este caso, como voy a colocarle como si fuera, digamos, a la parte de afuera del dibujo, voy a tener que utilizar también unas telas o un fondo. Entonces, para que me permita un trabajo perfecto, voy a llegar, mi diseño va a llegar hasta el borde de la línea. Con eso, entonces, va a permitir que yo prácticamente trabaje en dos planos, ¿sí? Y va a ser un trabajo mucho más perfecto. Entonces, lo único que voy a hacer es pasar, después de haber realizado mi imagen, voy a pasar el diseño. Entonces, simplemente empezamos a marcarlo. Usted lo puede realizar allá con lo que quiera. Puede utilizar un lápiz, puede utilizar un marcador, un esfero, lo que tenga a la mano, porque simplemente esto no se va a notar. Eso simplemente lo que nos va a mostrar es cómo usted, por dónde usted va a realizar los cortes. Y así. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo dejé abierta la parte del ala. Dejé abierta el lado de mi ojito. Porque como son, digamos, este diseño tiene muchos círculos perfectos, entonces, para que me queden muy bonitos los acabados, pues entonces lo que hago es respetar el diseño que yo ya haya sacado. ¿Sí? Y así con cada una de las partes. Ya cuando ya he marcado, ¿viste? Entonces, yo lo único que hago es, en la mitad voy a voltearlo. Y entonces, eso me va a permitir que nuestro diseño quede de manera simétrica. Quede igual al que yo haya trabajado en la parte derecha y así voy a completar, digamos, en este caso que es el búho, voy a completar totalmente el dibujo. Así. Así puede trabajar diferentes proyectos. Es mejor siempre trabajar con un molde, porque si, por ejemplo, alguien se antoja del trabajo que usted realizó, lo va a poder hacer prácticamente similar. Aunque, pues, hay que tener en cuenta que siempre que trabajamos manualidades, digamos que lo bonito de estos trabajos es que depende hasta del genio con el que usted haya hecho ese día, del clima que tenga, del trabajo, siempre va a quedar diferente. ¿Sí? Entonces, la idea es prácticamente, entonces, vamos aquí cerrando nuestro diseño y demás y vamos a hacer entonces de manera simétrica. Ya cuando haya terminado de realizar, entonces, totalmente el búho y lo haya pasado, va a quedar algo como este. Pero entonces, a mi búho le voy a agregar un, como si fuera la madera o el árbol en el que le está reposando. Entonces, ahí sí, voy a hacerlo a mano alzada. En este caso, si usted quiere, en su casa también puede manejar o puede hacer un molde adicional para este tipo, digamos, como de decoración que va a tener, en este caso, nuestro proyecto. ¿Sí? Va a tener unas hojitas aquí. Usted puede ir creando de acuerdo a como usted vea que quiere trabajar la decoración de su tapa. Cuando ya tenemos totalmente pasados nuestros moldes, lo que vamos a hacer es empezar a cortar. Entonces, nuevamente, pues ya ahí simplemente trabajamos con el bisturí y vamos a empezar a hacer unos cortes sobre, en el diseño, aproximadamente, más o menos a un centímetro hacia abajo. En este caso, el licopor que yo estoy utilizando es de un centímetro y medio de espesor. La idea, usted puede trabajarlo si quiere con más espesor, puede ser de dos a tres centímetros. Pero sí, siempre tiene que respetar el que no sea tan delgado porque como vamos a trabajar para incorporarle las telas, al trabajar para el pasto y la humbuja, las telas van prácticamente hundidas. En otros países le llaman la técnica del embutido porque simplemente lo que vamos a utilizar es hacer el diseño con telas pero sin coser. Entonces, la idea es que cada una de nuestras telas van dentro de la figura o donde hayamos pasado el molde del diseño. Y así vamos haciéndolo por todo lado. Bueno, ustedes saben que como trabajo en televisión, pues obviamente es muy corto. Yo ya he adelantado parte del diseño. Digamos que lo único que me faltaba era la parte del árbol donde está reposando el búho o la lechuza y las hojas. En esta parte ya todo está cortado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con las telas. ¿De qué manera? Cogemos telas de las que ustedes tengan. El patchboard sin aguja o patchboard quiere decir en español trabajo con retazos. Entonces, yo lo que hago es buscar telas de acuerdo a mi diseño. De pronto es lo que me sobre de trabajos que yo ya haya realizado, que haya hecho, por ejemplo, por decir algún delantal y me quedó algo. Entonces, procuren no botar esos retazos que tienen en casa, sino que luego le pueden servir para hacer otro tipo de decoración. Entonces, yo, por ejemplo, escogí de acuerdo a esto diferentes materiales, diferentes telas según los colores y voy a trabajar. Entonces, este búho lo puede hacer, por ejemplo, para el caso de un hombre tiene que trabajar en colores fríos o colores tierra. Y en este caso lo voy a hacer es como si fuera para la decoración de una niña, o el cuarto de una niña. Entonces, los colores que voy a utilizar son colores pastel, o sea, rosados, el morado, como en este caso. Este va a ser el borde de mi tela. Yo siempre tengo que buscar, que como ustedes vieron, la base de la caja va a estar en lila. Entonces, tengo que respetar esos mismos colores para que no vaya a quedar como sobrecargado, sino que continúe con las mismas pinturas. En este caso, nuestra tela tiene punticos lila y es para que mantenga como la continuidad entre la base y la tapa. Y de ahí, entonces, me vengo. Como esta va a tener flores blancas y rosado, entonces, escojo telas que vayan con ese diseño para, digamos, que no cree saturado el proyecto y busco que combinen adecuadamente con la tela y el tono que yo haya utilizado en la base. Estas las dejamos a un lado y vamos a empezar a trabajar con las que necesitamos para los tonos de la lechuza. Entonces, en este caso, escogí, entonces, el color claro. Quiero que quede en el cuerpo de la lechuza. Entonces, lo que hago es simplemente cojo la tela y empiezo a introducir en los cortes que yo hice en la parte anterior. Y así, respetando cada uno de los diseños. Entonces, esta sería como la parte del cuerpo. Aquí hay unos cortes adicionales porque, obviamente, ella, como está posada sobre un arbolito, pues, entonces, se le alcanzan a ver, por decirle, las garras o los piecitos del búho. Entonces, simplemente yo voy introduciendo con la lima. Ustedes allá en casa pueden utilizar cualquier otro material que tenga punta. Por ejemplo, en el caso de las personas que trabajamos con tela, utilizamos una herramienta que es el corta ojales o hay otras personas que le llaman el desbaratador. Esa tiene una punta. Esa también nos puede servir para ir introduciendo la tela dentro del licopor. Y así, vamos respetando cada uno de los diseños. Por ejemplo, en este caso, yo estoy entrando por otra parte que no iba. Al buscar, entonces, dentro del molde previo que ya he cortado con el bisturí, me va dando hasta donde debe llegar mi tela. Y así, sucesivamente. En este caso, entonces, yo ya llevé que, por decir algo, a donde estaban los ojitos. En este caso, aquí está el pico. Y eso me va dando la forma para introducirlo. ¿Qué hacemos ahí? Simplemente, con la tijera para tela, retiramos el excedente de tela, que ya no necesitaremos. Entonces, la idea es que ahí es donde pueden utilizar, dependiendo del diseño, pues obviamente también la cantidad de tela. Si usted, por ejemplo, dice, me quedó solo 10 centímetros de una tela de punticos, que creo que me quedaría muy bonita ahí, pues entonces usted simplemente adapta el diseño de acuerdo a que pueda utilizar solamente el sobrante que tiene. Y así, ya cuando hayamos retirado el excedente, entonces, introduce lo que quede de la tela. Como pueden ver, es tal y como se llama nuestro programa. Muy práctico y sencillo. Y además, muy bonito para decorar cada uno de los ambientes de las niñas. Ahí ya podemos ir mirando que está quedando el cuerpo. Ahora, por ejemplo, en la parte del ala. Otra forma que yo puedo utilizar para, si no tengo mucha tela, es que simplemente antes de ir introduciéndolo, en este caso, dentro del ala, entonces yo hago prácticamente un moldecito para que me quede más fácil. En este caso, lo podemos hacer cuando, digamos, tenemos telas ya muy grandes. Entonces, simplemente utilizamos, hacemos el corte respetando la pestaña que vamos a dejar introducida dentro del molde. Entonces, casi que sean por lo menos medio centímetro adicional según la pieza en la que yo vaya a utilizar. Esta tela que yo estoy utilizando permite que yo igual la vaya jalando para que, en caso de que, por ejemplo, me faltó, en este caso, me faltó como un poquito al lado derecho. Entonces, simplemente yo la voy jalando para que vaya cuadrando luego en el diseño. Así haremos, si se dan cuenta. Entonces, yo lo que hice simplemente es que en la parte del ala va a quedar con un color mucho más oscuro y de esta manera, pues obviamente quede el diseño más bonito. Si ustedes quieren, también pueden utilizarlo, pueden ser en otra, con cuadritos. Por ejemplo, en el caso de la caja que tengo yo a mi lado, de mostrario, esa tiene un pajarito y el pajarito tiene un color plano en el cuerpo, pero sus alitas y la colita quedan en una tela a rayas. Eso permite también otro diseño. En las telas que utilicé, en las que tengo de mostrario, fueron telas de algodón y ahí permite, digamos, como una gran variedad de diseños. Si hay más en cuadritos, en rayas, que de acuerdo al proyecto que usted quiera realizar, puede combinar y que le quede, pues obviamente, de manera muy bonita. Así sucesivamente, voy por ejemplo, en el caso del piquito, escojo un color naranja, o sea, que simplemente como que salga del dibujo y obviamente pues haga un contraste. Los ojitos van a quedar en blanco, digamos como las pupilas del búho quedan en negro. ¿Qué vamos a hacer por ejemplo? Entonces vamos con la parte de las hojitas, entonces yo lo que hago es sacar un color, pues como estoy trabajando en tonos pastel, en este caso escogí un verde manzana, pero usted puede escoger, según el diseño, puede escoger también un verde limón o un color pues mucho más oscuro para que le quede igual y salga, se noten las hojitas. En este caso, insisto, sigo trabajando en colores pastel. ¿Qué hago cuando ya voy a trabajar? Entonces, como les decía, el fondo del diseño. Entonces, en este caso escogí un fondo amarillo. Este amarillo queda muy bonito con el tono café que voy a escoger para el borde de la tapa. Entonces, simplemente recurro a sacar más o a ver desde dónde va a estar el borde de mi diseño, que va a ser todo el sobrante que queda. Y ahí lo que voy a proceder es a cortar, pero recuerden amigos que siempre es dejando una pestaña que es la que va a ir introducida dentro del licopor. Así empiezo a trabajar. A mí me gusta más trabajar esta parte del borde desde el dibujo. Con eso, si por ejemplo en alguna parte me hace falta, es más fácil empezar a jalarlo desde la esquinita que desde el diseño porque puede ser que levante ya la primera tela que haya colocado. Entonces, ahí respeto toda la línea. Ya saben, ahorita corto el excedente y lo vamos trabajando. Entonces, simplemente ya me va dando la forma. Y nos va mostrando nuestro diseño. Entonces, ahí ya vamos viendo cómo va quedando el fondo, en este caso del búho. Como pueden ver en el diseño del pajarito, ahí escogí fue un tono salmón o rosado porque el borde de la caja quería que mantuviera azules, pero con diseños rosados. Entonces, tenía que utilizar el color rosado en alguna de las partes del proyecto. Entonces, lo que hice fue utilizarlo dentro de, es decir, en el fondo del dibujo. Aquí, por ejemplo, ¿con qué me encuentro? Aquí ya está una hojita del árbol. Entonces, lo que yo busco es cortar para poder pasar sobre la hojita y empezar a introducir por el lado. Ahora, ¿se ven? Es muy fácil. Y además, que usted, al tener uno, desde que tenga una infinidad de telas, entonces, o varios retazos, la creatividad es infinita. Y usted puede diseñar patrones diferentes con los que pueda decorar tanto el ambiente a sus hijos o en su hogar, o cajas que luego le puedan servir para guardar herramientas o, por ejemplo, en el caso de nosotros, esta misma cajita la puedo utilizar para guardar cosas de costura. Y como está trabajando con telas, esas telas le pueden luego servir para que, por ejemplo, coloque los alfileres o agujas encima y no se le pierda. Tiene infinidad de diseños. Más que las cajitas siempre son muy prácticas porque nosotros, en cualquier momento, necesitamos ir guardando muchas cosas que tenemos. El maquillaje, los juguetes de los niños, puede servir también, por ejemplo, como un regalo, un obsequio. En un caso, un baby shower o de una fiesta infantil. Imagínese qué regalo tan bonito podría ser el de una caja esta decorada, con los motivos de acuerdo a la fiesta o infantil que usted haya escogido. Y así voy retirando y ya ahí va quedando el fondo de nuestra caja. Como ven, es muy práctico, muy fácil. Así va realizando cada una de las partes del proyecto. En este caso, entonces, ¿qué me queda por hacer? Pues, entonces, la otra partecita de la lechuza, los piecitos y el pico, que, como les digo, entonces, en este caso va enrosado. El árbol, pues, obviamente, escojo un café, pero, pues, para que continúe dentro de los tonos pastel, entonces, sería como en un color camel o en un tabaco claro y, digamos, que no me salga mucho como del contexto del proyecto, sino que continúe los tonos pastel. Así debemos continuar con cada una de las partes del proyecto. Digamos que la parte de aquí un poco complicada está en realizar el borde de la caja, que es la que esta parte ya iba a ir directamente pegada a la tapa. Yo voy a escoger una tapita de una caja que yo tenía, para que ustedes vean que también uno puede reciclar. Entonces, esta caja tenía un diseño de flores, pero, entonces, digamos que por el maltrato que ha tenido o por los años, ya se ha puesto como un poquito rústica. Entonces, yo lo que voy a hacer simplemente es cambiarle mi diseño y al colocar el icopor encima, miren, ya está totalmente diferente. Entonces, cogemos, al trabajar con icopor, no podemos trabajar con silicona caliente porque se derrite el icopor. Entonces, lo que tratamos de hacer es trabajar, en este caso, con silicona líquida o con pegante blanco. Entonces, yo lo que hago es, lo puede aplicar dentro del icopor o directamente a la madera. Bueno, lo que pasa es que, si es un poquito aplicado, porque queda la silicona pegada, precisamente porque este es un pegante de muy buena adherencia, entonces, a veces no es tan fácil que salga. Ya, cuando ya la tenemos, entonces, simplemente en el borde, cuando usted desee aplicarla, la va a aplicar por todo el contorno y va a ir directamente a pegar el icopor. Como pueden ver, precisamente, cuando hice el corte, tenía que quedar totalmente recta con el filo de la madera a la que iba a ir adherida el icopor. Cuando ya haya pegado, entonces, lo que vamos a proceder es a pegar el borde. En este caso, como les dije, entonces, cogí una tela que va con la base, de acuerdo al color de la base, que en este caso fue lila. Entonces, saco una tira que sea, digamos, la medida de todo el contorno de la tapa. Pero de ahí, recuerden que tengo que sacar, en este caso, por ejemplo, yo hice una pestaña de 3 centímetros y tengo que contar 4 a 7 centímetros que va acá, pero esta debe dar la vuelta sobre la tapa, ¿sí? Porque luego la vamos a dejar, digamos, va a ir hasta allá, va a ir recubierta y vamos a dejar una pestaña que luego va a ir tapada por otro soporte, que es para lo que vamos a utilizar el cartón que se pidió en los materiales. Entonces, en este caso, es una tira aproximadamente, según el contorno, de 112 centímetros. Entonces, ahí sí necesitamos que, obviamente, sea aproximadamente de un metro de tela, con un ancho de más de un metro, y sacar un pedazo o un retazo lo suficientemente largo para que me combine con todo el diseño. Y lo que hacemos es empezar. Bueno, puedo empezar por la parte de adelante, pero, pues, obviamente, es mejor que las costuras o los bordes donde se inicia el trabajo que es mejor en la parte de atrás. Entonces, yo lo que empiezo a hacer es introducir mi diseño desde el borde, bueno, no sé, alguno de los bordes donde ustedes quieran iniciar. Yo, en este caso, sería al lado derecho. Pero, como pueden ver, yo le hice un corte transversal a cada una de las esquinas. Ahí es para que me dé la forma adecuada y respete el rectángulo o el cuadrado o la forma de la caja, entonces, que quede perfecto en cada uno. Entonces, lo que hacemos es introducimos, le hice un corte transversal y ahí empezamos a introducir la tela. ¿Sí? Y así por todo el contorno. No importa que nos quede ese sobrante porque ese luego va a ir pegado por todo el borde de la caja. ¿Sí? Así vamos haciendo todo el borde. Por ejemplo, acá, ¿qué pasa? Que aquí se está introduciendo mucha pestañita y eso puede ser que no me alcance luego al darle la vuelta. Entonces, ahí sí hay que tener cuidado. Les recomiendo que cuando utilicen la tela del borde, la que va pegada prácticamente a la tapa, que sea una tela firme porque si ustedes, por ejemplo, utilizan algodores muy delgados, no va a quedar como con la suficiente fuerza o la suficiente textura acá sobre el borde. Entonces, siempre necesitamos que sea una tela de buena adherencia, que sea, a pesar de que sea flexible, tenga una buena postura, digámoslo, dentro de la caja, una buena textura, que sea suficientemente flexible. Ah, aquí, por ejemplo, cuando vamos a trabajar la esquina, lo que debemos hacer es primero revisar y darle vuelta a la tela. Y, en este caso, lo hizo yo, que quede aproximadamente la pestaña de 5 centímetros, cuadramos nuestra tela, pero empezamos, digamos que más adelante, de la unión, porque esta unión, como pueden ver ahorita, vamos a cortarla. Entonces, para que no vayamos a dañar el diseño o la tela que ya cortamos, entonces, lo que hacemos es, primero vamos a introducirla para saber en dónde es que queda mi pestaña. Si ustedes no lo hacen así, de pronto primero la cortan, pueden dañar la tela y ahí no va a quedar de manera continua. Y esto, pues, digamos que para que un acabado es mucho más perfecto, es preferible que se vea de forma continua. Entonces, ahí, ¿qué voy a hacer con la esquina? Ya cuando ya sé en dónde va a quedar la pestañita, me devuelvo con mi tijera de corte y retiro parte del exceso. Recuerden siempre dejar aproximadamente 5 milímetros para introducir. Pero ya teniéndola de esta manera, me devuelvo y trabajo la esquina. Miren qué fácil, porque ya nos va a dar un acabado mucho más perfecto. Y así, sucesivamente. Ya nos van dando las esquinas de manera perfecta. Y así vamos trabajando acá todo el proyecto. Entonces, lo que vendría yo a hacer es que luego le doy vuelta a mi tela hasta que termine aquí. Por caso del tiempo, entonces, no nos alcanza. Entonces, digamos que en esta parte vamos a trabajar solamente hasta acá. Ahorita la vamos a ver cómo queda ya al final. Ya cuando hemos trabajado todas las esquinas y todo el contorno, entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer es trabajar la parte de abajo de la tapa para que nos quede un diseño con buena acabada. Entonces, lo que podemos hacer, si ustedes tienen telas que son muy delgadas, pueden trabajar y hacer, colocarle algo que se llama guata prensada para que quede bien unida entre una y la otra y quede al colchonada. En este caso, como les dije, yo utilicé una tela de buena textura, entonces, simplemente me doy cuenta que al doblarla no va a notar prácticamente la unión entre la tela y entre el helicopor y la madera. También, por ejemplo, en este caso es una tela oscura, pero si ustedes están trabajando telas claras para que no se note el color de la madera, tendrían que entrar a pintar la parte de abajo porque se queden con telas muy transparentes, se notaría el color de la madera y entonces ahí se va a ver mal entre el helicopor, que es blanco y la madera, que de pronto tiende a ser un tono café. En este caso, pues, yo igual la pinté, pero pues, porque estoy reutilizando una caja que tenía anterior, entonces ya estaba pintada de blanco. Pero en este caso, pues, perfectamente hubiera podido no hacerlo. Entonces, ahí lo que voy a hacer es introducir la tela dentro del borde. Pueden hacerlo de dos maneras, pero pues, digamos, precisamente para trabajar de forma práctica y sencilla, entonces lo que voy a hacer es pegarlo con mi pistola de silicona. Entonces, aplico la pistola, perdón, la silicona de manera recta y doblo el excedente de la tela. Por ejemplo, acá, ¿qué pasó? Que de pronto en unos sitios cuando hice el corte me quedaron unas partes más largas. No hay ningún problema porque es ahorita al final va a ir tapada con un cartón que vamos a forrar y nos va a... digamos, a guardar todos estos imperfectos que tiene la tela por dentro. Y así vamos a hacer exactamente acá. ¿Sí ven? Cosa que al darle la vuelta ya se va viendo un acabado mucho más perfecto. ¿Sí? Así haríamos con todo el contorno de la tapa. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Entonces, ya dejamos nuestro trabajo a un lado y cogemos el cartón que pedimos en los materiales anteriormente. Ahí, digamos que en este caso es uno pequeñito simplemente de muestra. Ustedes allá tienen que hacerlo con la misma medida que tendría el contorno de la caja. En este caso, por ejemplo, de esta medida del retablo, el contorno o de la parte de adentro de la tapa tiene 13.2 centímetros. Entonces, yo tengo que hacer un cuadrado perfecto de esa medida con el que yo sacaría la parte de un cartón. En este caso, estoy utilizando de una caja que me sobró. Ustedes pueden comprar un cartón mucho más fuerte o de una caja igual, así que le sobre y van a hacer exactamente lo mismo y lo van a forrar con la tela del diseño que escogieron para forrar la tapa. ¿Sí? Ahí, voy a cortar el excedente. En este caso, estoy dejando aproximadamente una pestaña de un centímetro. Por todo lado. Ten cuidado de quemarse la silicona caliente. Hay que trabajarla siempre con cuidado en la casa. Aquí, ¿qué le podemos hacer? Un corte sobre la esquina para que ahorita al sobreponerla no nos quede tan gruesa. Y hacemos el mismo proceso. Aquí le podemos, por ejemplo, retirar la esquina porque estoy utilizando además una tela que a pesar de los cortes no se deshilache. Precisamente porque además son telas de buena calidad. Eso no significa que pues digamos las telas de algodón si tienden a hacerlo, tienden a deshilacharse. Entonces, ustedes simplemente deben tener mucho cuidado cuando la peguen para que el terminado de nuestro proyecto pues obviamente sea muy bonito. Entonces, tendrían que hacer muy buenos dobles y cortes para que quede perfecta. Digamos que esté así, si ya lo volteamos entonces vemos totalmente forrada nuestra tela. Y lo que haríamos es que simplemente en este caso introduciríamos entonces la parte de abajo de la tapa. Entonces, así culminaríamos entonces lo que tendríamos que hacer cada una en sus casas que ya con más tiempo podrían trabajar. Entonces, terminarían de la misma manera cada una de las partes del proyecto y por ejemplo en el caso de mi trabajo ya terminado quedaría de esta manera. Entonces, ¿qué le añadí? Pues simplemente entonces terminé cada una de mis partes obviamente entonces le arreglé aquí los ojitos a la lechuza. En este caso según el diseño ustedes hay en internet hay unos diseños que tienen casi como si fueran doble círculo en los ojos que es azul y desglosado ya depende del proyecto o del diseño que ustedes hayan escogido. Pues miren cómo queda y yo no la quise pues igual pegar para que ustedes vean cómo se termina pero miren entonces el acabado y lo que saqué fue una tapa adicional en cartón por la parte de abajo para que tape todo el sobrante y se vea perfecto el diseño. Ustedes pues obviamente ya tendrían que pegarla pero yo la dejé así para que puedan ver el diseño es decir que ya al finalizar nuestra caja totalmente terminada vendría a quedar así entonces combina muy bien los colores precisamente que yo lo que quería hacer era que la tapa o el borde de la tapa combinara con lo de abajo si se dan cuenta entonces por eso respeté el color morada o busqué un diseño que tuviera algo de morada y los otros colores entonces los utilicé en el resto del diseño para hacer una buena combinación de color bueno amigos esto es todo por hoy espero se animen a realizarlo es un proyecto muy bonito infinidad de diseños ustedes los pueden buscar por internet o de pronto la temática que si es por ejemplo para la venta la temática que le pide y además de esto pues entonces cualquier inquietud que tengan pueden comunicarse conmigo a las redes sociales los materiales que necesiten los diseños que necesiten en telas yo estaré dispuesta a ayudarles en lo que necesiten bueno amigos es todo por hoy y espero se animen a realizar el proyecto hasta luego chau chau